Ay, amiga, amiga, si no hubieras venido yo creo que me muero de los nervios Ay, tranquila, por eso estamos las amigas Ay, es que tenía que compartir esta angustia con alguien ¿Y lo que pasa? Todavía no me has dicho porque tienes dos días que no vas a trabajar Vino ¿Tú ves esa casa que está en frente? Sí, ¿qué con eso? Ahí fue, ahí fue Pero vamos para allá, que nos vemos Yo les envié un detallito de bienvenida, tú sabes Ella fue muy simpática, pero él, él era como raro ¿Raro cómo? Bueno, como bosco, como descuidado, frío Lo cierto es que al día siguiente yo vi a ese hombre saliendo con un bulto muy grande y se veía pesado Envuelto en unas bolsas negras como de basura Las tiró en el camión y se las llevó Y un día caminando por ahí me encontré con eso ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, una cosa que parecía una mancha de sangre Ay, lo cierto es que tengo días que no veo a la esposa ¿Será el hombre? Ay, ¿será que, que supo que íbamos a llamar a la policía? Ay, dame acá, dame acá, yo llamo a la policía ¿Qué pasó? Vamos a ver si es el hombre Sí Hola, ¿cómo estás? Ay, hola, espera un momentito ¿Quién es? La vecina ¿La muerta? Ay, sí, pero está mi hija ¿Y en el carro? ¿En la policía? El esposo Acabo de llegar de viaje, te traje este regalito Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.